Gracias. The President, thank you for being here again today. We will give you an update, establish the priorities for the upcoming day, and as well as make several announcements, including our visit with the Vice President yesterday, Mike Pence. So, yesterday we finished the visit at night, so we weren't able to give an update. I will brief you on that. The Vice President came over here, spoke with several officials at the EOC. He got briefed by myself, the general and FEMA representatives. There were other members from the Cabinet as well, Transportation, HHS, and Surgeon General were here accompanying the Vice President. We visited a church, Santa Fernandita. The Vice President had the opportunity to talk with some of the people that were receiving food from that church as well and see some of the experiences. We went to another nearby church in Nazareth that was destroyed, and the people in the community were able to speak to the Vice President and let them know what their observations were, what their needs were, and sort of the path forward. Lastly, the Vice President addressed the EOC members. So, and the Second Lady and Puerto Rico's First Lady were working, parallel to that effort, with art therapy, which is one of the initiatives that the Second Lady has in the United States to help children mitigate the trauma of the situation. I was able to ride with the Vice President and, of course, state several petitions, obviously update the Vice President on detail of what's going on, what's been the effects, and what are our needs. The Vice President has a deep understanding that although a lot of the efforts are going on, there is still a lot to be done here in Puerto Rico. And that's why he reiterated that, you know, his administration, their administration, and that was going to be here not only in the immediate term, but also for the long haul. So, based on that, I spoke to the Vice President about certain petitions that we have. Number one, we've asked for the waiver from FEMA's permanent work, C2G, whether it be a full waiver or a 90-10 waiver. It would help significantly Puerto Rico in this rebuilding and permanent work structure. Number two, I asked to see if, with their general services agency, they have excess equipment. There is a segment of excess equipment that Puerto Rico could benefit from and that wouldn't really limit any other state. Number three, and more importantly, I told them the importance of starting off in the right foot with whatever a package ensues from Congress, make sure that we have the right initial conditions, and that we can establish a path forward or a calendar forward with aid for Puerto Rico. He saw and he understands the magnitude of the problem. And what's important in this up-and-coming aid package is that Puerto Rico, as well as some of the other states that were affected, get the initial funding necessary to get things moving appropriately. And then after that, at some other point, maybe in December or in January, start looking at a broader, more effective or more granular aid package for Puerto Rico. So he reiterated his commitment to lead in this effort, to be a voice when Congress is discussing these issues. And I am grateful for his leadership. He has a history of standing by Puerto Rico many years in the past, and now he is reiterating that effort to stand by Puerto Rico in its greatest moment of need. By the same token, today there's going to be a group of congressmen and senators that will be here in Puerto Rico, there will be a mission to observe what's going on, and we will have a briefing with them later on, so that we can state some of the needs that we have for Puerto Rico and that that can be part of the package that gets passed through Congress. I'll reiterate the need for urgent action for Puerto Rico, aside from recognizing the magnitude of the challenges in Puerto Rico. So those were, you know, that was the visit with the Vice President. Again, we're grateful for his leadership, for his faith in the efforts that we are doing, and of course, his continued support for the people of Puerto Rico. In terms of the updates, I want to state that, again, things are moving along. We have many of the updates in status.pr. Anybody that wants to donate can go to unitedforpuertorico.com, and that, you know, we now, in terms of as a broader message, we have sat cows installed in 15 municipalities. We are starting to put that in here as well. We invite the press to communicate to the people of Puerto Rico where those sat cows are in the different municipalities, because it has a radius of three miles, so that people can know the whereabouts, where they can get signal and communicate with other people as well. I would like to make, to call upon the diaspora, many of the Puerto Ricans that live in the 50 states, to take this opportunity to call on their congressmen and congresswomen and ask them to act. Many in the diaspora have been very helpful, sending goods, sending donations for the people of Puerto Rico. It's been an important part of this effort. Now we're calling upon them to also stress the importance to their congressmen and congresswomen that action needs to be taken for Puerto Rico very, very quickly. And so we make that petition, and hopefully that translates into the general stream of conscience in the United States. In terms of the priorities, still working, again, with the streams of food and water. Now we have focal areas. As more information, you know, becomes available, we are, you know, we can focus on some areas of greater need. So for example, although, and I'll talk about this later on, although we are at above 55 percent where people with clients with water, truth of the matter is that there are some areas in Puerto Rico that have about 20 percent access to water. So our focus will be to make sure, again, that those areas get preferential attention to access to water, since they have, you know, severe limitations in that front. Similar to that, priorities keep on being diesel and fuel distribution. Hospitals and dialysis centers, water distribution, energy restoration, telecoms restoration, and ports. And then, again, we reiterate the importance of maintenance and repair as one of the next steps that we're taking forward. So this has to do with generators, making sure that generators not only get their fuel, but there's also oversight and understanding as to how well they're working, and the capabilities to repair them should something happen to repair them quickly. The second component would be identification of houses that have lost their roofs, so that we can put some tarps, whether it be the provisional tarps or the blue tarps that are now coming in with the Army Corps of Engineers. Another component would be the public health emergencies, making sure that whether it be immunology programs or vector control or other components, we have those measures ready and in place, so that we can avoid a major public health emergency here in Puerto Rico. So schools, the path continues. Information is coming regarding the structural integrity of all of the schools, so that we are on a path to having all of that information by the 16th and starting school at least regionally in the 23rd. Again, implementation of generators, making sure that we have generators so that we can distribute water and put them on priority sites is another priority. So we are working diligently to make sure that our collaborators work with us so that we can have as many generators as possible in the greater areas of needs of water distribution, hospitals, and so forth. And lastly, recovery efforts are going on. Our teams are working over here to aggregate all of the information so that we can start the rebuilding process as soon as possible and that we have everything documented, that we have all of the information from all of our agencies so that we can have the greatest number of resources available for the people of Puerto Rico in this rebuilding process. In terms of some of the key data points, we have 612 ATMs open. That goes up from 481 yesterday, so significant increase there. We are at 77 percent of supermarkets open, 78 percent of gas stations open. That has stabilized. Barrels of diesel and gasoline in Puerto Rico have increased from yesterday, about 10,000 barrels of diesel more and about 30,000 barrels of gasoline more in the island. As consumption goes along, it's also being brought here in Puerto Rico. We've been distributing directly tankers to the different municipalities at no charge. So we've made an effort first to identify those 15 municipalities in need that are in communicated communities. And now we've added another 15 on the rotation so that we can ensure that a local government can work, can provide services, can deliver food, and can have all of the resources available to attend to the crisis. In terms of health care, 66 hospitals receiving patients, 36 with energy in nine municipalities, including San Juan, Carolina, Bayamon, Guaynabo, Mayagüez, Ponce, Arecibo, Cataño, and Guayama. There is point generation being increased in Puerto Rico. And of course, we're giving priority to those hospitals, and it's showing as that number keeps on increasing. We have nine DMAT units here in Puerto Rico, one more than yesterday, and they're distributed along the whole of the island. And the USS Comfort is serving around Puerto Rico, and it has capacity of about 1,000 patients over here. So Centro Medical keeps on being the main hub, but as an alternative hub and a more mobile one is the USS Comfort as well. In terms of security and assets, we have 12,300 DOD personnel here in Puerto Rico, more than 600 FEMA, and more than 2,000 EMACs from 25 states in Puerto Rico serving through the emergency. In terms of telecoms, we're at 44 percent, and as I stated, there are 15 municipalities with SADCOWs, and the locations of those SADCOWs will be placed on the website so that people can see them. The number of refugees has decreased by almost 1,000, and we are at 116 shelters. So reaching our objective by week's end of 130, now we're at 116. In terms of ports, we're at 88 percent of normal distribution from containers in the ports. We're at 1,233. In terms of water, it's important to state that we're at 56 percent, over 700,000 clients with service. But most notably, the northern side of the island, and perhaps next to that, the northwest side of the island, have less than 50 percent. So our focus will be on those areas, both on generators and on getting bottled water and OASIS to those sites. In terms of energy distribution, we're at 11.7 percent consumption, increasing from 10.7 yesterday. And of course, the objectives will be to have 25 percent by the month end. In terms of food and distribution, yesterday, the day before, we totaled – not yesterday, but the day before, we totaled 121 missions. We had reported, I think, 95 yesterday, but with the addition of Red Cross and others, we've totaled 121 missions across the 78 municipalities. And yesterday, we've totaled 82, again, without counting RSA pickups or the Red Cross. So that is a significant number as well. One last thing I would like to add, and it's in healthcare. You know, the DOD is working to establish capabilities in Umacao and in Aguadilla in the next couple of weeks. There are flying in, essentially, hospital capabilities that will be built so that those regions can have access to proper and better healthcare, and it will help the whole of the island so that we can have functioning hospitals in those sites. The one in Umacao will have a capacity of 44 beds, and in the Aguadilla, I still am not privy to that information. Dicho eso, lo voy a invertir en español. No voy a hablar mucho de los datos, simplemente porque ya corrí sobre ello, pero voy a hablar de, número uno, la visita con Mike Pence, número dos. Esto, la visita que vamos a tener hoy con un grupo de diez congresistas, senadores y representantes del Congreso. Y, número tres, lo que siguen siendo, y las nuevas prioridades al plazo de este cambio, el vicepresidente Mike Pence llegó a Puerto Rico, fue recibido en la base Muñiz, y entonces, inmediatamente después de ello, fuimos para la Iglesia Santa Bernadita, donde hubo un servicio, él pudo interactuar también con ciudadanos que estaban, ¿verdad?, que iban a recibir comida, pudo hablar con ellos, tener interacciones, escuchar sus preocupaciones y también sus puntos de vista. Y, de la misma forma, inmediatamente después, una decisión que tomó el vicepresidente fue ver una iglesia cercana, allí mismo en Carolina del Nazaret, que fue devastada. Habló con los miembros de la comunidad y ellos también les contaron su experiencia, sus observaciones y sus necesidades. Posterior a ello, regresamos aquí, al centro de mando, donde se le dio un brief al vicepresidente, tanto del general, esto de FEMA, como el mío propio, esto ahí, ¿verdad?, y mientras nos transportábamos, le establecía cuáles eran las peticiones que teníamos para Puerto Rico. Y, finalmente, subió hacia el centro de operaciones, habló con los que estaban presentes allí y los motivó a que continuaran trabajando fuerte. Tengo que decir que el vicepresidente, ¿verdad?, no decepcionó. Vino aquí a Puerto Rico con un compromiso robusto previo a la tormenta y posterior a la tormenta se mantiene. Me reiteró que el compromiso, tanto de él como del presidente, es estar aquí con Puerto Rico para el largo plazo, ¿verdad? Y eso es bien importante porque, entonces, me daba entrada a hacerle los pedidos particulares. Le establecí la necesidad del waiver de FEMA, ¿verdad?, de trabajo permanente, CEAGE. Si el waiver puede ser 100% o 90-10, dependiendo del capital y cómo se estructure, pero que se lleve a cabo ello. Entonces, identificamos un área, ¿verdad?, particularmente el State Coordinator, Héctor Pesquera, donde nos podían ayudar con su agencia de servicios generales. Ellos tienen un componente de equipo en exceso y lo que le solicitamos es que hay varias agencias nuestras, incluyendo la policía, que pudieran utilizar ese equipo en exceso y que si iba a estar ahí, pues mejor que lo pudiéramos utilizar ahora aquí en Puerto Rico. Dos acciones administrativas que se pueden ejecutar con un tanto de facilidad. Y le recordé y le reiteré que ya le habíamos hecho una petición al secretario de Agricultura a nivel federal para que flexibilizara el uso del pan, para que pudieran usar el cash y para que se pudiera utilizar en establecimientos de comida rápida o restaurantes o comida preparada para que los puertorriqueños se pudieran alimentar, entendiendo que ya hay un gran número de estos establecimientos que están abiertos. Pero el pedido más importante, el más importante, porque estos son administrativos y relativamente pequeños, es su apoyo en la gestión en el Congreso que se va a llevar a cabo. Como saben, el presidente de manera de facto, perdón, el vicepresidente de manera de facto es el líder, ¿verdad? El presidente del Senado. Y por lo tanto, su voz tiene mucho peso en las acciones que se vayan a tomar en el Congreso. Yo he reiterado que aquí ha habido un apoyo verbal de prácticamente la mayoría del Senado, un número grande del Congreso, para que se trabaje con Puerto Rico rápidamente y efectivamente. Esto le reiteré a él la importancia de las condiciones iniciales y de trabajar rápido para que Puerto Rico pudiera tener resultados y que de no hacerse, ¿verdad? Lo que podía ocurrir es que en vez de tener, ¿verdad? Teníamos las opciones de o que esto colapsara a algo, ¿verdad? Esto es muy negativo, con indicios de crisis humanitaria, con éxodo masivo de Puerto Rico, o que pudiera ser un comienzo donde se podía establecer una dirección clara hacia dónde se iba a reconstruir a Puerto Rico y que nos permitiera construirlo más fuerte que nunca. Él reiteró que sí, que iba a ser esa voz fuerte, que iba a continuar, ¿verdad? Que contábamos con el apoyo de él y del presidente en esta gestión y que se iba a estar trabajando tanto lo inmediato, como típicamente funciona, que se trabajan unas medidas inmediatas para tener un capital inicial y posterior a ello, pues ya unas medidas más a largo plazo que se estarían viendo en diciembre o en enero del año que viene. Así que eso es el resumen con el vicepresidente. Hoy llega un sinnúmero de senadores y de representantes, ¿verdad? Entre ellos el senador Blumenthal, Kane, esto y entre otros que le haremos, ¿verdad? Después le haremos llegar la lista para ver la situación en Puerto Rico, para poder hacer su juicio. Y para entonces escuchar nuestros pedidos, yo voy a reiterar tal vez de una manera un poco más granular lo que van a ser nuestros pedidos específicos para esta medida que se debe de estar viendo ya en la próxima semana y las medidas a largo plazo. Entonces, nuevamente les voy a reiterar lo que son, ¿verdad? Y ante esta realidad de que el Congreso ahora va a jugar un rol principal en esto, le hacemos un llamado a la diáspora que ha sido tan efectiva durante la fase de emergencia, trayendo recursos, donando, que también hagan llamado a sus congresistas allá para que tomen acción, ¿verdad? Que nos llamen, que les envíen mensajes para que esto siga cogiendo empuje y para que los congresistas allá puedan tomar acción. Las prioridades siguen siendo, ¿verdad? Llevar comida y agua a todas las áreas de Puerto Rico. Ya han visto que este número ha ido aumentando significativamente, pero queremos ser también un poco más granular, particularmente con las áreas que tienen más limitaciones. Vemos que el acceso al agua por acueductos ha subido más del 55%, pero hay algunas áreas en Puerto Rico que todavía están, ¿verdad?, por debajo de ellos. Ahí nos vamos a enfocar. Áreas como el norte y el noroeste de Puerto Rico tienen por debajo de 50% y vamos a darle enfoque no tan solo en el área de acueductos, sino en el de delivery de comida, entre otros. Continuamos con el esfuerzo de diésel y de combustible. Ayer les envié diésel gratuito a 15 municipios. Hoy continúa eso. Vamos a duplicarlo. Vamos a hacerlo con 30 y vamos a estar teniendo una rotación enfocado, ¿verdad?, en aquellos municipios que tienen difícil acceso, pero también teniendo una rotación amplia sobre la gran mayoría de los municipios en Puerto Rico, salvo los que tienen mayor acceso a gasolina en la área cercana. Continuamos con el esfuerzo de aumentar las capacidades y restaurar acueductos, energía, telecomunicaciones y puertos. Le invito a que busquen aquí en Status PR dónde es que están los SATCAOS, en los 15 municipios, porque dándoles esa dirección, la gente puede ir a ese radio de 3 millas para poder enviar textos, hacer llamadas, etcétera. Reparo y mantenimiento es uno de los enfoques críticos ahora, de cara al futuro, es algo que no ha ocurrido, pero como siempre hemos dicho, hay que anticipar. Tenemos que prepararnos para la eventualidad de que algunos de estos generadores pare de funcionar. Ojo y tenemos que tener una mentalidad de prevención de ello con el mantenimiento. De la misma forma, lo que van a ser las carpas y los tordos que se van a estar poniendo, ya hay una prioridad, se repartieron 11 mil tordos de los más sencillos. Ahora comienza el esfuerzo de lo que se llaman los blue tarps, que son más robustos para los hogares afectados y para otros centros como hospitales, etcétera, que se vayan poniendo. Las escuelas, el esfuerzo para comenzar a abrir las escuelas continúan, seguimos agregando datos, son muchas escuelas, para ver cuáles están funcionales, cuáles pueden operar, y comenzar a terminar esa evaluación el 16 de octubre, para que entonces el 23 podamos comenzar a trabajarlo. La implementación y la conexión de generadores nuevos también es crítico para nosotros. Tenemos que acelerar el paso. Vamos a ir enfocados para acelerar el paso a que puedan haber más generadores implementados aquí. Y los esfuerzos de recuperación. Yo sé que estamos en emergencia, pero ya, ¿verdad? Nuestro equipo de trabajo, paralelo a todo este esfuerzo aquí, ha estado agregando la información de las distintas agencias, de los distintos pedidos que se han hecho. De tal manera que, cuando empecemos el proceso de reconstrucción, no estemos perdiendo ese dinero y que podamos operar de la manera más efectiva. Yo creo que esos son los puntos principales. De nuevo, los otros datos los podemos ver en la página y estamos disponibles para cualquier pregunta. Vamos a tomar algunas preguntas. Les reitero, por favor, una pregunta por medio para agilizar el proceso Caribbean Business. Mencionó que el vicepresidente está abierto y comprometido. ¿Recibió alguna contestación concreta sobre el waiver o alguna de las otras propuestas? Sí, me dijo que iba a ir, ¿verdad? Él llegaba a las diez y media de la noche a Washington. Me dijo que tan pronto llegara, él iba a brief al presidente. Y esta mañana espero una llamada de la Casa Blanca, ya bien sea de alguno de ellos dos o de alguno de los asesores principales, para ver cuáles son los pasos a seguir y las decisiones que se han tomado con esas tres peticiones administrativas. Obviamente, el apoyo a inmediato plazo para trabajar con el Congreso y a largo plazo es muy significativo y reitero en varias ocasiones, yo creo que lo hizo públicamente también, que él va a estar aquí para largo plazo, que él reconoce que a veces la tensión de estas catástrofes se mueven de un lugar hacia otro, pero que lo importante es que se quede aquí operacionalmente esto funcionando. Así que el vicepresidente ha sido muy generoso con Puerto Rico en el pasado y con sus palabras no tengo duda de que así lo será en el futuro también. One question per media outlet, E&E News. Thank you, Governor. Thank you. We reported last night that PREPA has not requested mutual aid from utilities and power companies on the mainland to support them. And El Nuevo Diaz reporting this morning that PREPA employees are complaining about a lack of labor, materials, manpower to do the restoration. And I wonder if you could explain to me what the government of Puerto Rico and what PREPA is planning to do in terms of getting support from the mainland or going on its own to do its grid recovery. No, we need support and we're getting support. Yesterday, you know, the CEO of PREPA got and hired and they're deploying about 200 people that are coming in the first bout. The Corps of Engineers is going to be signing contracts as well to get, just to give you a sense, probably double or triple the capabilities that we have right now so that we can start restoring the energy grid. And we are working right now, based on all of those, you know, information tidbits, what else do we need? There is availability. We've spoken to several governors about that so that we can either talk to the state power authorities or we can talk to the private authorities and get more personnel over here. But I can assure you that there is personnel already here that was hired and more so is coming as well. Just a follow-up question. Will PREPA and Puerto Rico be requesting mutual aid? Mutual aid? Yeah. Will you be requesting mutual aid? We, we, yes, the, through Emax, it's been, it's been established. The CEO is working on that effort right now. NSM Noticias. Buenos días. Tengo problema con los porcientos. Okay. Me puede ayudar porque es que hay una información muy útil. Te informa un trabajo titánico, pero a la misma vez la necesidad es tan gigantesca que el trabajo se ve poco. Eh, dos, dos puntos. Sí. Uno. La enorme cantidad de comida que se está repartiendo. ¿Qué porciento representa de la necesidad de comida que ha creado el huracán? Y si en los hospitales se percibe un aumento porcentual en fallecimientos que pueda hacer pensar que tiene algún efecto en la situación creada por el huracán. Sí, se está trabajando, ¿verdad?, con esa data. Recordamos que cuando se va a comparar con la vertiente normal de las muertes, ¿verdad?, que ocurren en un hospital, no obstante, al momento nosotros estamos informando todo lo que tiene que ver, eh, relacionado directamente o indirectamente con, eh, con la tormenta en términos de las muertes del hospital? ¿Pero una cosa son las muertes que ya puede certificar el trabajo? Lo que está ocurriendo, ¿ustedes? Es algo importante. Pero me refiero, si están enotando una incidencia porcentual, ¿no es que esté relacionado? Sí, la contestación es no. La contestación, al momento no se está anotando, ¿verdad?, pero sí hay, ¿verdad?, hay muchos centros, hay muchas otras áreas, por ejemplo, estamos verificando con los centros de diálisis todo lo que está ocurriendo, ¿verdad?, alertamos que tenemos 43 de los 48 institucionales que están abiertos, tenemos pocas o dificultades de información con los centros privados para proveer esa información. Sí, es muy prematuro y tan pronto lo sepamos. Una, una consideración, yo no diría que es prematuro, yo diría que es ongoing, ¿verdad?, esto, cuando estamos, cuando estamos trabajando con, con algo posterior a la, a la tormenta que, que sin duda cambia, eh, limita lo que es nuestro sistema de salud, pues, eh, uno esperaría ver lo que serían estos efectos ante ellos. En el caso de la necesidad de comida creada por el huracán, ¿qué por ciento es lo que se está poniendo a repartir? Es que eso es muy, muy difícil, eh, de, de, de estimar, ¿verdad? Lo que sí se puede hacer es, uno puede tomar lo que es, todo lo que se ha repartido, que ya estamos hablando de, ¿verdad?, es siete millones de, de porciones de, de comida, eh, casi el mismo número en términos de, de agua que se ha repartido. Y entonces, eh, ponerlo bajo el contexto de los supermercados que están abiertos también, que van por, por encima del setenta y cinco por ciento, o sea, que hay acceso, los bancos que, que hay disponibles, eh, ¿verdad?, para poder, eh, sacar, eh, ese, ese dinero. Eh, esto, las áreas que tienen más, eh, por ejemplo, hay áreas que tienen, eh, casi un ochenta por ciento de acceso a los clientes de agua. Esto, aunque uno quisiera estar en un cien, esto, lo cierto es que en un ochenta es, es bastante de la población que tiene acceso del agua, que por lo tanto, esto, tal vez, eh, la necesidad es significativamente más en aquellos que tienen treinta por ciento, eh, eh, de acceso de agua. O sea, que es, verdaderamente, eh, depende de ellos. Eh, nosotros, eh, lo que, lo que estamos haciendo es, eh, sacando todo lo que podemos sacar, sacando todo lo que podemos sacar. Ahora bien, reitero un punto bien importante, aquí tiene que ver visibilidad y el gobierno central no lo puede hacer todo, eh, eh, en ese sentido, ¿verdad? Dependemos del gobierno municipal, eh, para que le deje saber, número uno, a la gente dónde buscar la comida, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Cuál es el centro de distribución? Y si no tienen centro de distribución, como la mayoría de los municipios tienen, esto, si no tienen centro de distribución, que lo hagan, porque eso le da una gran visibilidad al, al ciudadano, no es solamente esperar en la casa a ver si alguien viene y le lleva agua y le lleva comida, es esto, dándole el poder de la información al ciudadano que así lo necesite, a que pueda caer en un lugar y recoger esa, esa comida y esa, y esa agua. Así que invitamos nuevamente a que eso ocurra y les recordamos también que otros esfuerzos se están poblando ahora para hacer comida, eh, los, los top and goes que, que comenzó, eh, la oficina de la primera dama, los, eh, las escuelas que, que están sirviendo los comedores, eh, para la comunidad a través de, de todo Puerto Rico. Eso continúa aumentando y tan pronto tengamos una actualización de ello, también se lo daremos y lo pondremos aquí. Una pregunta por medio, el vocero. Sí, yo, yo estoy consciente de que a la persona que no le ha llegado comida, esto, o agua, no importa si le ha llegado comida o agua al 95% de la, de la gente, para, para ello es cero. Y yo lo que quiero trabajar y seguimos innovando y buscando nuevas, nuevas mecanismos para, eh, que la, que la comida llegue. O sea, la comida está llegando, eh, a nuestro, ¿verdad? A los puntos de distribución, a los municipios y lo que nosotros queremos es que le llegue directamente a la gente. Por lo tanto, aquellos centros, eh, ¿verdad? De acopio, por decirlo así, en los municipios que estén repletos de comida y que exista algún ciudadano que está diciendo que no tiene comida, pues, se tiene que tomar acción, ¿verdad? De nada vale, eh, comida en un centro de acopio si el ciudadano no la, no, no la tiene. Así que nuestro, nuestro llamado, nuestro llamado, nuestro llamado, esto es que a los municipios, eh, que si tienen esos centros llenos, y tienen personas que están comunicando que no tienen acceso a agua y a comida, eh, pues, que entonces o abran los centros de distribución, eh, o permitan entonces, eh, ¿verdad? Una, una distribución más amplia de, de otro mecanismo. Le reitero una pregunta por medio, por favor, el vocero. Gobernador, usted mencionó que el vicepresidente no decepcionó, pero las palabras que utilizo le pregunto si de alguna forma se sintió decepcionado por alguna acción que realizó entonces el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, o qué exactamente se refiere cuando menciona que no decepcionó el presidente. Bueno, eh, en primer lugar, eh, no, esto es la, 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 eh, ¿verdad? La interpretación de que, eh, porque él no haya decepcionado, quiere decir que, que el presidente haya decepcionado, eh, por favor, lo invito a que nadie haga esa coyuntura porque no es, no es correcta. Lo que sí digo es que ya con el vicepresidente había, había, ¿verdad? Una, vamos a decir un historial, eh, ¿verdad? En distintos issues con Puerto Rico que a nuestro entender había sido, el saldo había sido positivo y lo que quise decir es que ante las expectativas de que continuara siendo ello, esto no decepcionó, esto reiteró su, su apoyo y por eso la oración seguida, eh, ¿verdad? Después que dije eso fue que él reiteró que tanto él como el presidente de los Estados Unidos están comprometidos, eh, a estar aquí para el largo plazo, ¿está bien? Eh, vamos a enfocarnos en lo que, en lo que está ocurriendo, esto, vamos a dejar el ruido hacia, hacia los lados. Yo, eh, de nuevo, el presidente, como lo había dicho antes, ha tomado acción sobre nuestras peticiones, eh, el vicepresidente también y, y, y por lo tanto, lo que sí, eh, 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 sacamos ayer de eso y yo creo que lo oyeron en varias ocasiones es que el vicepresidente dijo, eh, que tanto él como el presidente tienen un compromiso de estar aquí para el largo plazo con Puerto Rico. Una pregunta por medio, va para radio. Buen día, gobernador y los presentes. Eh, yo sé que, que esto depende del nivel de dificultad para acceder a los lugares, pero tomando como barómetro los lugares más dificultuosos para llegar, eh, ¿cuánto le puede durar una ración de, de, de alimentos a una familia de por lo menos tres o cuatro personas, con qué frecuencia le está llegando esa ración de comida? Bueno, pues, mire, eso es una pregunta excelente y depende de la logística que se esté utilizando. Por ejemplo, yo he ido a municipios donde en su centro de distribución, que todo el mundo sabe dónde están, eh, se le entrega a la ciudadanía una compra que le puede durar cuatro o cinco días. Y, y eso hace sentido, ¿verdad? Pero, eh, primero, para la calidad de vida del ciudadano y, segundo, como mecanismo de logística, eh, tú prefieres que el ciudadano se quede en su hogar, que pueda, eh, seguir trabajando y que entonces cuando tenga la necesidad regrese, en vez de estar regresando, eh, dos veces al día, ¿verdad? O sea, que, que hay, hay mecanismos de, de logística para poder, eh, distribuir esto, pero si, eh, ¿verdad? Esto, si, si nos quedamos aguantando la comida o si no llega hacia, hacia la gente, pues, entonces lo que vamos a provocar es, es, es precisamente lo opuesto, ¿verdad? Lo que, lo que entiendo es el punto de su pregunta, que si se le da un poquito, esto va a regresar rápidamente o, ¿verdad? O peor aún, que se le da un poco, pero entonces no se le, no se le vuelve a dar. Yo invito a que vean, ¿verdad? Esto, eh, 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 otros, eh, modelos como los que se han hecho, ¿verdad? Dos que yo puedo mencionar, eh, Orocovi y Lares, esto, le estaban dando unas bolsas, eh, con unas compras, eh, razonables, que le pueden durar cuatro o cinco días a, a los ciudadanos, eh, y, eh, de tal forma, operacionalmente para el gobierno es mejor, para el gobierno local y, eh, para el ciudadano es mejor, porque no tiene que estar todo el día pensando en que esto me va a dar para hoy, pero tengo que regresar a hacer la fila para recibir los, los productos. Una pregunta para mí, de outlet, Bloomberg. Hi, Governor. Good morning. Good morning. I know that you said that December, January, you would be talking about the long-term aid package, apart from the initial request to the government running. Have you begun to think about what that looks like and how to go about it and how much you're going to need? Well, uh, there, in terms of the quantity, uh, I can only state that, uh, what we have right now is, is estimates of the damage, right? We've, we've talked about it, uh, several independent outlets have, have also validated those numbers, so whether you look at it, it's, it's somewhere in the range between, you know, 80 and a hundred billion dollars, all right? That's, uh, sort of the, the ballpark range. I know it's a, it's a big range, but that's, that's still how, uh, high level we are at this juncture. Notwithstanding, we can recognize that it's, uh, a, a significant amount of money. And based on that estimate, we can see what we're going to need, uh, within the next two or three months, uh, to, to work and, and to operate. I think now, once we start getting congressmen, congresswomen operating over here, seeing, uh, the damage and so forth, uh, we can get a better sense of what that, uh, package towards the future will look like. I think there's still a lot of unknowns, uh, whether if, uh, you know, it's, it's going to be an appropriations, if it's, uh, going to have access to the federal loans, uh, if it's going to have access to other federal programs, uh, but certainly I would, I would circumscribe my, my comments to this, uh, we need the, the treatment, uh, of, uh, working with the emergency and the rebuilding to be equal to that of, of any other state. All right? So, uh, uh, if, if, if there was x damage in, in, uh, in Florida and the funding levels were, were Y, um, you know, that, that sort of, uh, 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 relative, uh, parameter needs to be applied to Puerto Rico as well. And recognizing that, um, maybe in some places the damages may be bigger than Puerto Rico and the, in some places, uh, the damages are, are likely to be, to be smaller. So those are the, the considerations that we're, that we're working on. And, uh, although it's not, it's not, uh, uh, ironed out, uh, that's why I think there is this two-prong approach, immediate, immediate aid and then a longer-term package. Uh, I can tell you that, uh, I think it also has to be linked, uh, to whatever future, uh, to whatever policy decisions we want to make within the local government, um, so that we can, uh, establish a coherent map, uh, of, you know, all of the components that were already in play in Puerto Rico and we can, uh, rebuild it so that, uh, what I'm trying to say is that the, the, the path forward for Puerto Rico is not divorced from whatever path forward in Congress, uh, is given, that they are sort of synchronized, that they're aligned and that, that we can work with them more effectively. WPR, una pregunta por medio. Buenos días, Gobernador. Buenos días. Gracias. Mire, en la cuenta de Twitter del vicepresidente de los de Estados Unidos, él lo leo tal y como, ¿verdad? Él lo escribe, eh, porque dice, ad potus, refiriéndose obviamente al presidente, y yo, estamos agradecidos por el liderazgo de Ricardo Rosselló. Como potus ha dicho, toda nuestra nación está unida con o with la gente de Puerto Rico y las y las vírgenes. Le planteo esto porque quizá usted no quiera expresarlo así para que se entienda de otra manera, pero este reconocimiento de estos dos importantes líderes acá en la isla, eh, de alguna manera es, eh, lo que pudiera provocar que de paso a que ellos quieran gestionar, porque ven que esto está en movimiento, porque las agencias federales están actuando a petición de usted como líder principal del país y que las cosas estén fluyendo de la manera en que quizá puedan haber algunas quejas, pero lo cierto es, pues, que están fluyendo, eh, de poder resolver la situación. Entonces, pregunto si esto puede ser un impulso adicional para que ellos digan, bueno, vamos a apoyarlo porque esto está encaminado y se está trabajando en ese sentido. Bueno, yo, yo creo que para que esto sea efectivo tienen que haber, eh, varios componentes. Primero, un reconocimiento, eh, de la magnitud del desastre en Puerto Rico. Eso es, eh, importante, ¿verdad?, que exista esa evidencia. Yo entiendo que tanto el presidente como el vicepresidente se llevaron esa impresión, al igual que, eh, el gobernador de Nueva York que vino para acá, el gobernador de Florida que vino para acá, y los congresistas que poco a poco han llegado y que van a estar, eh, llegando a Puerto Rico. O sea, que eso es, eh, importante. Segundo, eh, que tengan la, la, sientan que exista esa credibilidad tanto del, verdad, del gobierno local como de todas las operaciones que tenemos, eh, aquí, de que se va a ejecutar y que se va a tomar la, la acción apropiada. Tanto en la emergencia como posterior a la, a la emergencia. Esa, eh, credibilidad se establece con comunicación, eh, haciendo los pedidos de manera clara, informando lo que se tiene, informando lo que no se tiene. Eso es lo que hemos estado haciendo hasta el momento, ¿verdad? Eh, dejarles saber, eh, al mundo lo que se ha tomado, ¿verdad?, las cosas que se han tomado acción. Pero también, eh, lo que es evidente que es una serie de necesidades que todavía, que todavía queda. Eh, yo espero, ¿verdad?, que, que con esa confianza, esto, eh, pues, podamos seguir los pasos que ya hemos delineado, eh, una serie de peticiones al, al Ejecutivo, esto, y la petición más grande al Congreso que se tome acción, eh, con Puerto Rico, con una serie de programas que nos permitan tener los recursos necesarios para salir de esta, eh, emergencia, en los próximos dos o tres meses, y después tener un paquete mayor, eh, para, eh, reconstruir a Puerto Rico, eh, efectivamente. Así que, mi, mi esfuerzo, parte de mi esfuerzo en todo esto, a veces, eh, no se ve, pero es, eh, mantener en continua comunicación con todos, eh, los agentes del gobierno federal, tanto sea la Casa Blanca, vicepresidentes, eh, los senadores en el Congreso, gobernadores que quieren, eh, colaborar, ver cuáles son las necesidades, informarlos de lo que está ocurriendo, informarlos de las, eh, necesidades, y establecerle unas peticiones claras ante, ante todo esto. Para eso hay que tener una claridad del, del panorama de lo que está ocurriendo, y, y pues, yo le agradezco, ¿verdad?, al, al, al presidente y al vicepresidente esa confianza, eh, en el liderato que hemos podido ejercer aquí. Gracias. Una pregunta por medio del nuevo día. Buenos días, gobernador. Eh, yo tenía dudas, quería ver si podía ampliar la, el detalle sobre la agenda de los congresistas, por lo menos el número de congresistas que vendrán y a qué lugares, qué lugares visitarán, pero me resulta una duda con relación a lo que ha hablado sobre el suministro de alimentos. Sí. Si hay algún mecanismo de fiscalización que ustedes estén empleando ahora para asegurarse que de verdad están llegando donde tienen que ir. Bueno, nosotros estamos enviando, eh, en primer lugar, esto, ¿verdad?, y esto es un esfuerzo colaborativo, no es, eh, pero, por ejemplo, estamos colaborando con los legisladores, esto, para que puedan ir a las distintas áreas, en Puerto Rico, eh, asegurarse que, que pueden, que llegue esa comida y ver que el mecanismo le está llegando a la gente, ¿verdad? Y nosotros confiamos, eh, que los legisladores están siendo efectivos en ese, en ese, eh, esfuerzo. Segundo, eh, ¿verdad? Todavía no sé cuán materializado está esto, pero hemos visto muchas personalidades de Puerto Rico, artistas, entre otros, que están dispuestos y disponibles para ir a distintos puntos en Puerto Rico. Nuestra exhortación es que, eh, puedan ir, ¿verdad?, a, 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 a las distintas áreas, que exista una comunicación aquí con el COE, eh, y entonces nos puedan informar, ¿verdad?, de lo que están viendo, lo que, eh, lo que está, eh, está ocurriendo. Eh, en tercer lugar, de nuevo, la, la exhortación, eh, eh, a reconocer que ya hay, eh, 12.000 activos del Departamento de la Defensa aquí, y que van a estar dando, eh, sus rondas, que van a estar observando, y cuando vean, eh, ¿verdad?, que en algunos lugares está llegando la comida y los suministros y no se están distribuyendo, pues, nos los van a llamar a la atención y nosotros llamaremos, eh, la atención ante, ante, ante ellos. Y, eh, lo cuarto, es la invitación a, 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 a los, a los alcaldes, de nuevo, reitero que, eh, la mayoría de los alcaldes, eh, que yo he podido ver, esto lo están haciendo, o tener un centro de distribución, donde todo el mundo sepa dónde es, eso le da, eh, visibilidad a, a todo el mundo, a que puedan ver, eh, si en efecto se están distribuyendo los artículos, eh, eh, o si no, y el esfuerzo a comunicar, esto, dónde, cuándo y cómo se están, eh, distribuyendo la comida. No, no estamos diciendo que ese mecanismo tiene que ser el único. Hay alcaldes que también, ¿verdad?, además de tener su centro de distribución, han cogido rutas para distribuir, esto, comida a los hogares. Eso está excelente. Lo que sí es que, eh, entendemos que, eh, como mínimo debe haber algo de, de visibilidad, eh, para el ciudadano, para que sepan dónde es que están esos, esos alimentos, eh, dónde es que esté ese agua y que lo puedan recoger. Y, y otras cosas, ¿verdad?, adicionales, son, son pequeñas, pero en el agregado termina siendo mucho. Eh, municipios que tengan escuelas que están cerradas, que los alcaldes sepan que tienen agua, esto, que rompan los candados y que los conviertan en oasis. Tienen toda la, la autoridad del mundo para poder, para poder hacerlo. Eso va a también permitir al ciudadano a saber dónde pueden buscar agua, inclusive de municipios cercanos que, que tal vez en su municipio no haya tanto porcentaje de agua, pero, esto, esas escuelas pueden servir de, de oasis. Así que, hay, hay muchos mecanismos ante ellos. Les reitero y les recuerdo que todavía estamos en un panorama donde la comunicación es, eh, difícil. No tan difícil como hace una semana, pero estamos hablando de que, eh, todavía no hay internet en algunas áreas. Todavía, ¿verdad?, hay muy, muy poca señal, eh, en algunas áreas. Y eso, eh, ¿verdad?, esto dificulta un poco más la, la comunicación. Pero, eh, está en todos nosotros, en trabajar esto, eh, de manera integrada para que esa comunicación llegue a todos los ciudadanos. ¿En la parte de la comunicación? Ah, yo desconozco el, el, el detalle. Lo único que sé es la parte, ¿verdad?, yo voy a estar haciendo unas misiones, eh, donde yo voy a interactuar con, con ellos. Va a ser, eh, eh, en un briefing que vamos a tener, eh, aquí, eh, sobre, una de las, ¿verdad?, sobre, eh, particularmente, eh, en el caso mío, los pedidos, esto, de la actualización de lo que está ocurriendo. Pero entiendo que ellos van, ellos tienen una serie de misiones, esto se está trabajando con el Departamento de la Defensa, o sea, que ellos son los que tienen el detalle, no es algo, eh, necesariamente coordinado con, eh, con, con nosotros. Gobernadores, acaba de enviar una atención a editores con la lista de congresistas que van a estar presentes. Entonces, a las 2 y 15 hay una conferencia de prensa con ellos, y ahí entonces ellos informarán los trabajos que estuvieron haciendo. Telenoticias, una pregunta por Medina. Buenos días a todos. Buenos días. Eh, mi pregunta más bien va dirigida con relación a los, las solicitudes que se le hizo, o los planteamientos que se le hicieron al vicepresidente. Quisiera saber si se le solicitó alguna moratoria con relación a las leyes de cabotaje. No, no se le ha solicitado ello, ¿verdad? Eh, la razón principal es que al momento los suministros que están llegando a la isla, eh, ¿verdad? Se siguen almacenando relativo a lo que se está consumiendo en términos de, ¿verdad? De combustibles, por ejemplo, hemos estado viendo, aunque hay consumo, eh, la pendiente sigue aumentando en términos de los barriles que, que está llegando. O sea, que nuestro enfoque, no quiero decir que lo estamos descartando, ¿verdad? Y obviamente hay una discusión más amplia en Estados Unidos de, de las leyes de cabotaje, pero ahora el enfoque, eh, es, eh, ver cómo trabajamos este proyecto inmediato en el, en el Congreso y cuáles son las acciones que se van a, a tomar. Muy bien, concluimos la rueda de prensa, 2 y 15, la próxima rueda de prensa aquí en este salón. Gracias.